¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión, como te das cuenta, estamos con el Moto S6i y te voy a enseñar a cómo poder actualizar cualquier Motorola ya sea de seguridad o ya sea actualizar en su versión de Android que es lo que todos esperamos, actualizar nuestro Android fácilmente, tenemos nuestro dispositivo desbloqueado vamos a subir nuestras aplicaciones y le vamos a dar clic en Configuración aquí en Configuración nos vamos a ir hasta la parte de abajo y aquí en Sistema le vamos a dar clic le damos clic en Sistema y nos tenemos que ir a la parte donde dice Actualización de Sistema aquí en Actualización de Sistema nos va a abrir otra aplicación que es para poder actualizar nuestro sistema nos dice que hay una actualización disponible esta es una actualización pequeña, 76.94 MB y nos dice ahí que en pocas palabras es sobre la seguridad y las mejoras de la estabilidad en este caso no es una actualización para Android 11 o Android 12 simplemente es de seguridad pero si está disponible en tu dispositivo te va a aparecer ok, yo le voy a dar clic en Descargar ahora y vamos a esperar unos cuantos segundos ahorita lleva el 0% descargado voy a esperar un momento hasta que acabe de descargarse y regreso contigo listo, no he movido el dispositivo desde que corté el video vamos a ver si ya se actualizó vamos a prender el dispositivo desbloqueamos y listo ya se desbloqueó nos dice que la instalación deberá tardar aproximadamente 10 minutos no te desesperes ojo, muy importante debes de tener tu dispositivo cargado de hecho si no está cargado no te lo va a permitir no vas a perder nada de información y le vas a dar clic en Instalar ahora vamos a esperar nuevamente va a reiniciarse el dispositivo y vamos a esperar otro proceso de unos 5 o 10 minutos hasta que se actualice nuestro dispositivo una vez actualizado ya podremos tener acceso a él y estaría listo nuestro dispositivo ya inició vamos a prenderlo y si ves cuenta aquí te aparece finalizando actualización vamos a darle clic aquí y no nos deja abrir bueno, vamos a esperar unos cuantos segundos nuestro dispositivo prendió de la misma forma en que lo teníamos ahorita nos marca que el Google Play está activado en pocas palabras es relacionado con eso la actualización ya solo es cosa de esperar unos cuantos segundos a que ese proceso acabe de hecho ya acabó y si regresamos a la parte en donde actualizamos el sistema nos va a marcar que nuestro sistema ya está actualizado entonces no hay que hacerle nada solo quiero demostrarte que ya está nos va a volver a abrir y vamos a darle clic en reintentar ok, no pude buscar actualizaciones pero a ti te va a parecer que ya está actualizado tu sistema que no se puede hacer otra cosa porque pues en pocas palabras ya está actualizado el sistema puedes intentarlo más tarde ok, lo vamos a intentar después pero ya actualizamos nuestro sistema si tienes mucha suerte va a ser una actualización de Android Android 10, Android 11, Android 12 si no, pues solo va a ser una actualización de seguridad pero pues te ayuda bastante si no, pues solo va a ser otra cosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!